Para arriba Si sé de qué me quiero dar A cualquier hora de ti Sé que se escuchó si me quiero dar Si de qué será de mi vida Porque es tu vida A cualquier hora de ti Porque yo quiero Estar en salud Si de qué será de mi vida Que eres tu vida Porque es tu vida Porque es tu vida Porque es tu vida Si de qué será de mi vida Y tú estás en salud Si de qué será de mi vida Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Por favor Buenas noches En la motivate Mire a reunión Salvo Muén Significa Ma�